Muy buenas tardes, gracias por estar ahí una vez más. Esto es Coaching Gold Radio y una edición más de Juego Interior, que la semana pasada tuvimos problemas y no pudimos hacerlo, por cuestión de coordinación, de tiempo y de cuestiones familiares, que a veces nos superan. Conciliación, conciliación. Pero aquí estamos, Mar Agulles, mi amigo Mar Agulles. ¿Qué tal estás? Agulles. Muy bien, Mariano. Encantado de estar aquí una vez más con todos vosotros, especialmente contigo, claro que sí, amigo Mariano. Y bueno, a ver si podemos hoy, con la alegría que tenemos todos sobre el tema del Masters y tal, que yo creo que es el tema de todas las conversaciones, pues eso, llevar algo de luz sobre un tema que yo creo que es interesante para todos y que podemos echar un cable a ver si ayudamos ahí. Yo me acabo de quitar las gafas por coquetería masculina, pero ya tengo controlado el tiempo, lo tengo ahí perfectamente controlado, así que no hay ningún problema. Bueno, esto, hablemos de eso, hablemos, se quedó en el programa anterior pendiente una segunda parte de Emociones Inteligentes, pero sí es cierto que Sergio García acapada a los titulares de aquellos que le seguimos, porque no te creas que lo... Yo no sé tú, pero yo no he visto nada especialmente fuerte en Televisión Española, o en Antena 3, o en Telecinco, que para los que nos oyen desde fuera y no lo conocen, son las principales cadenas de televisión en España, ¿no? Bueno, una ligera reseña acerca de qué bueno es Sergio y qué bien le queda la chaqueta verde, y pare usted de contar. Más allá de un minuto, minuto y medio en Televisión, yo creo que no ha habido, ¿eh? Sí, yo creo que hay un gran desconocimiento, y eso es un gran error, de este maravilloso deporte, que además es bueno para niños de 7 años, como es mi hija, o de 5 y 3 años también, que juegan, hasta personas de 80 y pico o 90 años con las que también he tenido el placer de jugar y de aprender muchísimo de ellos en el campo, y es un deporte espectacular, que además es recomendado por todos los médicos y cardiólogos, y creo que además es que el problema, yo creo que, como todo, yo creo que se ha llenado de unas ciertas ideas que yo creo preconcebidas sobre este deporte que yo creo que son completamente erróneas, y al final quien tiene que tomar la decisión no rompe con eso y no evita caer en esos, en este tipo de engaños, digamos, vamos a decirlo claro. Sí, sí, para qué vamos a andar con ambajes directamente lo que es, ¿no? Sí, sí, se habla mucho de que es un deporte caro, de que es un deporte solo para ricos, es un deporte que esto es totalmente falso y además es igual de económico que llevar a tu hijo al equipo de fútbol, exactamente lo mismo, o sea, se puede demostrar con números y no hay ningún problema. La verdad es que es una pena que no se le dé el orden que tiene y realmente es una importancia brutal el que Sergio García haya conseguido este máster. Tengo que decir que yo siempre he tenido, he sido de las personas que Sergio tiene muchas dudas con su PAD y su capacidad incluso de concentración dentro de lo que son los torneos. Me ha dado muchas veces la sensación de que rompe esa concentración, incluso que los golpes malos le desconcentran, pero en este máster hemos visto un Sergio García completamente diferente, que era capaz de reponerse a los golpes malos y eso me ha sorprendido mucho. He estado leyendo muchísimo sobre este tema esta semana y creo tener alguna idea de por qué ha cambiado tanto. Yo me he centrado, no sé si coincidiré contigo. Yo esto no sé si te lo comenté ayer porque ayer hicimos un intento de arrancar el programa, pero tuvimos problemas técnicos porque se me había metido un controlador extraño, lo que le contaba a Mark hace unos minutos y no pudimos hacerlo y por eso lo estamos haciendo hoy. Y es que son demenciales, cuando se te mete una cosa de esas es que no sabes ni lo que pasa. Y yo, que es la primera vez que voy a ser portada de una revista, lo cual agradezco un montón, en el número que sale esta semana, soygolfista.com.co en Colombia, yo le llamo a Sergio García Don Niño, porque bueno, ya es Don Sergio, pero todo el mundo le sigue llamando al Niño, porque en Estados Unidos le da por Don Niño. Y lo que a mí me ha parecido, no sé tú lo que opinarás, seguro que encontrarás incluso otra vertiente, es que esa estabilidad emocional, que es lo que hablamos de emociones inteligentes hace dos semanas, ha tenido unas novias ahí, Martina Higgins y otras como muy conocidas y tal, en cambio esta chica con la cual ha puesto fecha de boda, espero que no le pase como a Rory, que luego no se casa, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Le ha dado una estabilidad emocional y le ha dado unas ganas de jugar y unas ganas de comerse el mundo. Él mismo decía, que me figuro que lo habrás leído, que una de las cosas que más le ayudaban eran los mensajes que le dejaba a ella en el cristal del cuarto de baño, del hotel, ¿no? Entonces no hay nada, y a todos nos pasa, es decir, que cuando estás enamorado, estás bien establemente, que recibes el apoyo de tu pareja, pues vuelas, siempre vuelas, y a este hombre se le está notando, ¿no? Que aparte de toda la experiencia que tiene, el buen juego, lo maravillosamente bien que juega, y dices, bueno, es que tiene mal pat y tal, bueno, sí, vale, podía haber ganado. En el máster se ha mejorado, o sea, realmente la estadística de pat de Sergio, este máster se ha roto, o sea, ha sido espectacular lo que ha hecho. Pero en el hoyo 18 se fue al, en el último hoyo de la última vuelta. En el último hoyo, el último golpe, que es la presión que ejerce sobre ello, entonces yo entiendo que es... Metro y medio, una hora así, seguramente lo hubiera metido a ciegas en otro momento, pero ahí estaba muy presionado y pum, se va al playoff, ¿no? Pero bueno, oye, eso, hay que estar ahí para poderlo jugar, y hay que luego ganar el playoff como lo ganó, ¿no? Que es que es así, ¿no? Pero se le ve muy centrado, parece otro Sergio. Muy bien, yo había leído también, aparte de esto, de los mensajes de su pareja, que realmente le está ejerciendo muchísima estabilidad a nivel sentimental, que hemos hablado muchísimas veces de lo que es la importancia que eso tiene sobre el juego, ¿no? Tener estabilidad en todos los sentidos. También creo que una de las cosas más importantes que también he leído por ahí es que él ha conseguido afrontar este máster de una manera muy zen, llamaban, según, ¿sabes? Es decir, con tranquilidad, paz, disfrutando cada golpe, intentando jugar los hoyos con tranquilidad y sin pensar en el anterior ni en el siguiente. O sea, un muy aquí y ahora, que es lo que hemos hablado muchas veces también aquí en este programa. Y yo creo que eso ha sido una clave muy importante. ¿Cómo ha conseguido esa tranquilidad o esa manera zen de afrontar el máster? Probablemente haya sido gracias a todos esos recursos que ha tenido alrededor y sobre todo, sin lugar a dudas, al apoyo de su pareja. Estoy, vamos, sin lugar a dudas, ¿eh? Estoy convencidísimo de ello. Por cierto, la noticia de última hora que he leído en un tuit hace muy poco es que va a ser el... Le han invitado para que haga el saque de honor en el Madrid-Barcelona, en el campo de Madrid, dentro de unos días. Y él, encantado, porque nada más y nada menos que, también lo comentaba ayer, que lo había leído y seguramente tú también, que se ha llevado a Luis Figo allí al máster a jugar el program y a que le acompañara. Porque Luis Figo decía, es que a Sergio todo lo que huela a madridista le da suerte y le motiva. Y claro, su amigo Luis Figo estaba allí para darle... Qué bueno. Sí, curioso, sí, muy curioso, ¿no? Pero es que... Es parte de esto también, ¿no? Claro. Rodearse de todo aquello que a ti te hace feliz e incluso que te da tranquilidad para afrontar un torneo tan importante como es este. Y al final es así. O sea, es que tú te rodeas, lo motivas y lo buscas este tipo de concentración y al final lo consigues, ¿no? Y yo creo que ha tenido una importancia crucial en este devenir del resultado. O sea, sin lugar a dudas, Sergio ha sabido conjuntar todas las piezas de ese puzzle que le hacía falta para llegar a un máster con opciones. Y yo creo que lo ha hecho fenomenal. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y hombre, que es un tío de 37 años, que igual no bueno que ganar un Mayors en su vida. Ha ganado cientos de millones de euros y se podía haber retirado con 35 y haber dicho a ella que os den. Pero si ha seguido, yo creo que no es solamente por el dinero, sino porque quería llegar aquí. Y ha llegado. Claro. Creo que hay precedentes incluso de gente ganando un máster con 46 años, si no me equivoco, ¿no? No sé si Cuplez o alguno de estos. Feth Capri, no, Feth Capri. Cuplez ganó hace 25 años y tiene 57 ahora. Y Larry Maid ganó hace 30 años y tiene 57 también. O sea, por ahí. Estamos hablando de con 27 años y con menos de 30 años. Pero han pasado el corte, por cierto. Por ejemplo, Danny Willett, el ganador del año pasado, no ha pasado el corte. Es que es curioso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo de Danny Willett siempre seguirá aquella la nube que te persigue. Pues para mí es un interrogante que me va a perseguir, ¿no? Al final eso demuestra que este tipo de másters o de torneos tan importantes te dan sorpresas. Sí, sí. Pero bueno, oye, es interesante. Desde luego me gustaría saber cuáles son las emociones que tiene un jugador ahí. Nosotros las intuimos por aquello que hemos trabajado. Pero yo no he trabajado con jugadores de tan alto nivel, aunque sí he trabajado con ejecutivos de mucho nivel. Y el tema del estrés en cualquier de estas situaciones es arrebatador. Y mantener la calma, mantener la calma es realmente complicado y difícil. Y más cuando el estrés es permanente. Porque el golf, como la empresa, o como la dirección de una empresa, el estrés es que es permanente, ¿eh? Es permanente. Absolutamente. Además, está rodeado de muchísima gente. Tienes presión por muchos sitios. Al final, es lo mismo que ese pad en el hoyo 18 rodeado de gente que sabes que te estás jugando un másters. Es muy parecido. Yo creo que la clave ahí está, y es importante, volvemos al programa de las emociones inteligentes, ¿no? O sea, él lo llamó estado zen, ¿no? Y yo creo que al final es el buscar que no haya picos ni en un extremo ni en el otro. Es decir, que no tengas ni grandes subidas de emociones porque has hecho un gran golpe, ni tengas grandes bajadas de emociones porque uno y yo has hecho un buggy o no has conseguido llegar a hacer un par, ¿no? Que eso es totalmente posible. Y de hecho, lo llegó. Yo creo que llegó a estar a menos nueve y luego bajó en dos hoyos. Bajó a menos seis, si no me equivoco. El líder ese del 13 le salvó. Le colocó otra vez y la verdad es que impresionante. Ha jugado muy, muy bien. A ver. Claro. A ver si hay manera de engañarle y que venga un día aquí y que hable con alguno de nosotros o con nosotros dos. No, no, yo creo que a lo largo de este año conseguiremos engañar a alguno de estos grandes jugadores de todos los tiempos. Ya sabes que también ando buscando otro ganador del máster, pero ya con más de 70 años que creo conseguiré traer en algún momento. Ya me ha dicho dos veces que sí, que sí, que pero por la agenda no ha podido ser. Pero bueno, caerá, caerá, caerá. Y es ahí, yo creo, a mí lo que más me interesa es saber que describan bien cuáles son las emociones y hablar bien de toda esa situación y conocer a la persona. Bueno, yo creo que es muy complicado conocer realmente a una persona, pero no al jugador, sino a la persona, al que se va a casar, el que va a tener la felicidad este año, el que sonríe permanentemente, el que se le nota ese amor brutal por su novia. Y a ella, quiero decir que lo ha dejado todo, ha dejado Wolf Channel, ha dejado todo y se dedica solamente con él a darle ímpetu y vida en los campeonatos, igual que los amigos, lo que tú decías, que le acompañan. Pero amigos además que no es que vayan a chupar dinero, como muchas veces se produce el séquito, ¿verdad? Nada, nada, porque Luis Figo tiene tanto dinero como él, o más, y puede ir a cualquier sitio, ¿no? Y se va con su amigo, ¿no? A acompañarle, a apoyarle y a disfrutar con él, ¿no? Me parece genial, me parece genial todo el tema. Sí, al final, yo creo que todo, la clave de todo este estado zen que dice que la ha conseguido, pues ha sido esa, o sea, que es lo que decíamos, ha sido su gran secreto, ha sido el rodearse de todo aquello que le ha traído paz y tranquilidad para afrontarlo, pero sobre todo es que al final, esto lo tocamos ya en un programa, es un tema importantísimo, es decir, que tú tengas la capacidad de llegar al parking del club donde vayas a jugar un torneo y ya nos vamos al lado terrenal, ¿no? Vamos a bajar del Olimpo, que estábamos ahí arriba, y bajamos a la tierra, ¿no? Donde estamos los mortales de todos los que somos amateurs y demás. Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes gestionar todo eso? Porque el día a día, tú y yo, está completamente, hay miles de factores que además no tienen absolutamente nada que ver con el gol. Y tú tienes que afrontar un torneo que además tienes tus propios objetivos y tus propias metas que te has marcado y que quieres conseguirlas y alcanzarlas. Muchísima gente se pone metas a medio plazo, en un año tengo que llegar a tal handicap o quiero ganar estos dos torneos o tal, son metas que son perfectamente válidas y positivas, ¿no? Sí, sí, sí. Y dejar esa libreta allí, en la guantera o donde sea, y a partir de entonces eso se queda ahí y tú te vas al campo y te olvidas, exacto. Pues, claro, él ha tenido la capacidad de eso, ¿no? De rodearse de su gente, de la gente que a él le ha dado paz y tranquilidad para afrontar cada uno de los hoyos, sabiendo que, escucha, pues va a tener más oportunidades y si no la desaprovecha, pues en esta llega en unas condiciones bastante óptimas para llegar hasta la final, hasta el final, ¿no? Efectivamente. Es que este año ha sido un gran lujo el pasar el corte porque ha habido bajas muy nombrosas, muy asombrosas, ¿no? Como bien comentabas tú de Danny Willett y demás, pero es que al final es importantísimo porque muchísima gente llega con baja forma o con un siro comental que no sabe por dónde cogerse. Mil historias, que es un campo que no perdona, que además, si no me equivoco, las dos primeras jornadas fueron terribles, con muchísimo viento y bastante climatología adversa. Que eso también, pues si no estás muy, muy centrado en el juego, pues quieras que no siempre acaba descentrando un poco. Son factores que no ayudan a la concentración, ¿de acuerdo? Entonces él ha sabido estar ahí y la verdad es que estamos contentísimos, yo creo que como españoles y como golfistas, de tener, vamos, una chaqueta verde más en casa. Y la verdad es que esperemos que algún día, pues eso, comparta con todos nosotros, pues eso, qué emociones sientes, cómo las trabajas en el campo incluso, ¿no? Y ya sabemos que es una fórmula, y Mariano tú y yo lo sabemos mejor que nadie, es una receta que incluso muchísima gente la guarda como receta secreta del chef, ¿no? Es decir, cómo trabajo yo esto, pues yo creo que es la gran clave, ¿no? Pero que él lo ha conseguido y que probablemente todos estos factores que estamos hablando esternos, pues sean una gran parte de ello. Estoy seguro de ello. Oye, sigamos comentando, pero después de nada, de una pequeña paradita que vamos a oír los dos junto con todos nuestros oyentes, y volvemos enseguida, ¿te parece? Perfecto. Ahora, ya mismo estamos aquí de vuelta. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Couching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia. Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y, oye, unos consejos magníficos que van a ir mejorando y no vamos a ir molestando en tiempo a los oyentes, sino premiándoles con su paciencia con una serie de nuevas compañías que van a entrar y que se van a anunciar. Pero bueno, eso lo sabrán ustedes en el mes de mayo, ya verán, ya verán. Multinacionales, alemanas y ya verán. Y el tiempo, y el tiempo. Esperen, que esperen. Gracias a ustedes hemos llegado aquí. Se lo agradezco mucho. Programa 50, por cierto, que tú me lo recordabas, que nos teníamos que haber puesto una escarapela y algo. 50 años, 50 años no. Bueno, 50 años tengo yo, pero tú no. Y más de 50 años. Pero, eh... Programa 50, eh. Programa 50. Y, bueno, estábamos hablando y tú querías hablar y yo te paso el testigo por APEC, que hables de esa continuación, ¿no? Del programa de hace dos semanas. Sí, el último programa que hicimos, que además es que iba muy ligado con lo que estábamos comentando en la primera parte del programa, que es de Sergio García y su capacidad de concentración. Y dicen, pues hablamos de eso, ¿no? ¿Cómo ejercitas tu concentración? Eso, fíjate que era la pregunta, Justo, que hicimos en el programa número 49, ¿de acuerdo? Y luego había una pequeña coletilla que era importante y que la dejamos para este programa, que no me gustaría irme sin dejarlo tocado, que es el tema de las tareas. Para organizar las tareas cotidianas, pues una manera fácil y cómoda para que todos podamos tener un, pues eso, una capacidad de orden y que no se nos atraganten las cosas, ¿no? Porque muchas veces las tareas se convierten en retos, ¿no? Y al final lo que tenemos que hacer es, bueno, básicamente, dime, perdona. Hay momentos que me levanto por la mañana y digo, y ahora, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Porque tengo tal follón que hay veces que no sé por dónde empezar. Efectivamente, el orden es muy importante para conseguir el objetivo. Yo creo que es lo que estás comentando. Totalmente. Y lo que interesa es tener un método para obtener ese orden, ¿no? Exacto. Hay una clave que yo quisiera decir que es la base de todo, ¿no? Y para resumir, que creo que es importante que a todos nuestros oyentes, a la gente que nos esté viendo a través del canal YouTube, que lo más importante cuando tengas que afrontar tareas es que tengas la capacidad de subdividirlas. Cuando se te hacen muy grandes, ¿vale? Y son tareas muy grandes y muy farragosas, que tengas la capacidad de subdividirlas en pequeñas tareas y que vayas cumpliendo pequeños objetivos, ¿vale? Te va motivando. Exacto. Al final eres capaz de conseguir liquidar una tarea haciéndolo de esa manera, ¿no? Yo creo que eso es importante, que tengamos como concepto base eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a lanzar esos nueve tips que siempre lanzamos, que tenemos una manía de dar, que al final son pequeñas recetas que están comprobadas a nivel, pues evidentemente a nivel ejecutivo y a nivel de trabajo en distintas posiciones, ¿vale? Que hemos comprobado que esto funciona y al mismo tiempo que pueden ser perfectamente válidas para cualquier tipo de tarea, incluso en el hogar, ¿no? En casa, con la organización y de todo, ¿no? Entonces, eh... Una cosa, y perdóname, ¿tú crees que llegaremos a los nueve tips en los minutitos que tenemos por delante que pueden ser doce? Yo creo que ya abrimos el tema a un segundo programa, si te parece, ¿no? Bueno, sí, como veas, sí, podemos dejarlo también, o hacemos un par de tips y luego el resto para el siguiente, lo que tú creas. Ah, muy buena idea, venga, perfecto, vamos a ello, venga, arranca. Venga, pues así dejamos a todo el mundo con la miel en la boca. Claro, claro, eso es eso. Pues mira, para empezar, el tema importante, cuando tengas que hacer cualquier tipo de tarea, lo importante es que las planifiques, ¿vale? Y siempre planificarlas un día antes, es decir, la planificación no se puede hacer in situ en el momento, ¿vale? Es conveniente hacerla un día antes, ¿vale? La planificación para el día próximo, ¿vale? Tienes que tener claro el tiempo que vas a destinar, ¿vale? Cómo la vas a dividir, en qué objetivos vas a afrontar en el día próximo, ¿vale? Luego, después, cuando ya tienes claro y tienes el nombre y los apellidos de todos esos objetivos, ¿vale? Y los tienes claros, ¿vale? ¿Qué tiempo real vas a destinar para realizarlos, ¿vale? Tienes que marcarte un tiempo. Si al final, si no destinas un tiempo claro, se convierte en algo que es etéreo y puedes perderte en los torres de boda que dicen, ¿no? O por las ramas, ¿vale? Luego, importante también que las tareas más difíciles y más pesadas... Tediosas y pesadas, ¿eh? Sí. Que sea hacerla, pues eso, lo que hemos dicho, en pequeñas... Subdividirla en pequeñas metas, ¿vale? Para que seas capaz de... Incluso pequeñas metas de una hora, si es posible, ¿no? Cosas que sean capaces de... Que tengas la capacidad de afrontar, ¿no? Y que puedas realizar con cierta facilidad, incluso, ¿no? Porque al final, eso te va a animar y no te va a desgrazonar, ¿no? Que es lo que pasa cuando muchas veces se te atraganta algo que lo tienes ahí y que no sabes cómo afrontarlo y cómo tirar para adelante, ¿no? Empiezas haciendo pequeñas actividades y pequeñas tareas que te vayan haciendo avanzar en ello y eso al final te vas a dar cuenta que te está ayudando y que realmente estás consiguiendo tu objetivo, ¿vale? El tip número dos, que lo vamos a tocar también rápidamente, ¿vale? Es cuando hagas esa planificación para el día siguiente, importante, siempre deja tiempo para los imprevistos. Sí, no permanentemente, claro. Así es el gran problema. Porque pensar que tu agenda está llena y va a ser perfectamente realizable, es el primero de los fracasos. O sea, te vas a pegar un leñazo contra la pared directo porque siempre, siempre, siempre hay imprevistos, ¿vale? Si tú quieres que los imprevistos dominen tu agenda, no los tengas en cuenta. Entonces irán apareciendo como setas o como correos electrónicos que aparecen así, pim, 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 y van a saltar ahí la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te vas ahí, te van saliendo las cosas y entonces tú ya te estás despriorizando otras historias y atacando eso que te está llegando. Ya está, dejas de ser dueño de tu tiempo y dejas de organizar tus tareas, ¿no? A partir de ese momento, pues, todas las demás cosas son dueñas de tu tiempo, ¿no? Pues no, tú tienes que tener en cuenta un margen para esos imprevistos. ¿Qué es el margen para esos imprevistos? Pues el margen que tú quieras dedicar, pues, que puedas reaccionar, ¿no? Que tengas una planificación, que no dejes que te venga abajo todo, ¿no? Y que seas capaz de, por ejemplo, pues eso, lo que hemos dicho antes. Pues, oye, el correo electrónico lo voy a leer dos veces. Una vez a la mañana y una vez a la tarde. Y ese correo lo voy a distribuir, voy a destinar, pues eso, una hora o el tiempo que tú quieras conveniente, ¿vale? Eso incluso lo tocamos en la pasada sesión, ¿vale? Porque, justamente, era un tema muy importante, ¿no? Todos los inputs que te llegan de fuera, ¿no? Los ladrones de tu tiempo, ¿no? Y era, que eran las redes sociales, el móvil, el whatsapp... Pero es que, hoy en día... A ver, yo recuerdo, y perdóname, ¿eh? Recuerdo una conferencia de gente, pues, de alto nivel en social media. O sea, no me voy a comparar a ellos, pero tenemos los mismos índices en los temas de Alianzo y de Cloud, ¿no? Por ejemplo, o de CRED, que son los que marcan la repercusión que tienes en las redes sociales. Y había uno que decía que le prestaba poco, era el que más bajo lo tenía, que prestaba muy poco tiempo a las redes sociales y él mismo se achacaba que lo estaba haciendo mal. Que crecería profesionalmente y personalmente si le dedicaba más. Porque ahora mismo las redes sociales son muy importantes, ¿eh? Es decir, se empieza a vender y hay ya hasta terminologías propias como el social ceiling y cosas por el estilo. Y cada vez a vender directamente por ahí ha aparecido la imagen del influencer en redes sociales que alguna vez lo hemos comentado en privado y toda una publicidad y un marketing dedicado a ello. Y por último las propias redes sociales que si no son alimentadas con cierta frecuencia diariamente si tu vida es comercial y a día de hoy la mayoría tenemos que tener una vida comercial porque tenemos que vender incluso el director general de una gran compañía, ya sea general o director de desarrollo o director comercial tiene que estar presente y puede tener ayuda o no para esas redes pero su propia imagen de marca es imprescindible que esté volcado en esas redes. Con lo cual hay que organizarse, o creo yo en mi opinión, en mi opinión, hay que organizarse un poco de tiempo que era lo que muy adecuadamente decía una de las conferenciantes le decían que era una persona de recursos humanos, no era de calle estamos hablando de persona de oficina, directora de una empresa media, alta, centrada en los recursos humanos y le dedicaba entre hora y media y dos horas a las redes sociales como tiempo dentro de su trabajo para la empresa. Exacto, es que ahí iba yo, esa es la clave Mariano. O sea, el tema es, por ejemplo, si tú tienes una empresa en la que tienes una estructura concreta que se dedica al tema marketing, community manager o algún sistema ya organizado para llevar las redes sociales tú ese tema lo tienes cubierto. Hay muchísimos grandes directivos que tienen Facebook, Twitter y de todo y jamás han escrito nada. O sea, tienen su propio equipo, que es el tema corporativo llevan la imagen y todo lo demás. Entonces, ellos simplemente pueden dar un momento determinado unas indicaciones, alguna cosa concreta, pero realmente escribir ellos en el móvil, rara vez. Rara vez, ¿vale? Otro tema es el soldado de a pie, ¿no? Que somos todos un poco, ¿no? Ese es el que tiene que formar parte en sus tareas diarias. Una de las partes puede ser el atender las redes sociales. Pero te digo, quiero decir, ha llegado a tal extremo el tema, que es que era el siguiente paso que quería dar con tu acertadísimo, como siempre, comentario. Es que Donald Trump está él en las redes. O sea, él tiene su community manager que se encarga y tal, pero él personalmente tuitea. Estamos hablando de un tío que tiene millones de seguidores, que es el tipo más, el que más poder tiene en el mundo a día de hoy. Oye, hay que dedicar cierto tiempo al tema de las redes sociales. Yo personalmente creo que sí, incluírtelo en tu propia agenda. En el 80 o 90% de los casos, ¿vale? ¿Qué pasa con el WhatsApp? Que tú lo incluías, efectivamente. Dejarlo atrás. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dejas atrás el WhatsApp si tu jefe y tus subordinados se van a comunicar contigo rápidamente con WhatsApp? O sea, tienes que encontrar un punto medio en el cual puedas, cada 30 o cada hora, depende del porcentaje de WhatsApp que tengas, revisar los WhatsApp, porque no todos van a ser mensajes de papá, tráeme chocolate cuando vuelvas de la oficina, que también será, ¿no? Totalmente. Claro, ¿no? Hay un sistema también para poder modificar el sistema de sonido, incluso silenciar ciertos WhatsApps y otros, dejarlos abiertos. Muchísima gente a nivel profesional está usando el WhatsApp como un sistema de comunicación, ¿es cierto? Los grupos. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hay que tener un buen sistema de comunicación, o sea, es decir, hay que tener claro cómo comunicas, ¿no? A través de WhatsApp y demás, porque muchas veces como genera confusión, ¿vale? Pero sí que es cierto, estoy totalmente de acuerdo que es una herramienta actualmente que se está usando muchísimo para trabajar. A mí me llegan más comunicados por WhatsApp que mail, sabía de hoy. Exacto, sí, pueden pasar PDFs, documentos, es un sistema de comunicación muy ágil, evidentemente, y muy válido. Sí que es cierto, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta, pues, eso, ¿no? Que el WhatsApp es positivo, es una herramienta, sí, pero está al alcance de todos. Y por el mismo hecho de que está al alcance de todos, no todo el mundo sabe utilizarla como es correctamente. Esto apareció al principio de los teléfonos móviles, no sé si te acuerdas tú, Mariano, que eran unos ladrillos de tres pares de cojones. Cuando empezó a popularizarse el teléfono móvil que todo el mundo llevaba, ¿qué pasaba? Yo en ese momento estaba llevando obras en distintos sitios, ¿vale? Si resulta que es que te llamaba cualquiera y a los cinco minutos te volvía a llamar por cualquier tontería y a los diez minutos otra vez por cualquier otra tontería y al final tú estás intentando solucionar no sé qué y el teléfono te estaba lanzando llamadas constantemente. ¿Qué pasa? Que es como todo, ¿no? Es una herramienta buena. Efectivamente, nadie nega que el teléfono móvil es una herramienta espectacular. Espectacular. Pero, ¿qué pasa? Que está en manos del hombre y que puede ser utilizado o no de una manera correcta. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tú tienes que ser el que tenga el juicio en un momento determinado de atender o no atender, ¿no? Eso es como las llamadas, ¿no? Al final cuando tú estás reunido, pues... Mira, te voy a decir un caso personal que me pasó esta semana pasada, muy concreto, ¿vale? Yo tengo uno de estos teléfonos inteligentes, hay estos relojes que están conectados con el teléfono. Y entonces, resulta que yo cuando estoy jugando, ¿vale? Pues tengo la costumbre de quitar el Bluetooth del teléfono para que no me mande mensajes al reloj, perdón. Porque además lo uso como señal porque tiene un medidor GPS y demás que es para saber la distancia de los campos y tal. Bueno. Tecnología. Exacto. Resulta que se me olvidó desconectar el Bluetooth por prisas y por historias mil y por no hacerlo bien, evidentemente. Cuando no haces bien es cuando vienen los errores. Entonces se me olvidó desconectar el Bluetooth. Y cuando estaba haciendo un golpe de approach que estaba a punto de... Nada, un golpe relativamente fácil. Eso no. Me empezó a vibrar el teléfono cuando estaba en el upswing, ¿sabes? Y entonces, en vez de parar y da, pues lo que pasa, ¿no? Continúa el golpe y se me fue la ola... A Soria. No te voy a contar dónde, exacto. Vale, entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento, por mi cabeza, me dieron mil vueltas. La primera vez que ves, ¿cómo eres tan dur de no haber quitado el de esto? Lo daba, por supuesto, porque él estaba acostumbrado a hacerlo, pero no lo había comprobado. Bueno, eso es una anécdota y es una tontería, ¿de acuerdo? Pero es el ejemplo claro de que cualquier perturbación externa que tú no seas capaz de controlar, te va a controlar ella a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evidentemente siempre va a haber imprevistos, por eso tienes que dejar un hueco. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que intentar acotarlos lo máximo posible. Es decir, no puedes tener todo abierto. Si tú tienes el ordenador con 50 pestañitas abiertas en el Facebook, en el Twitter, en el correo electrónico, no sé cuánto... Dios mío, ese soy yo. Y tu tabla de Excel, que es lo que estás haciendo ahora mismo, no es un trabajo cojonudo. O sea, tienes un porcentaje de éxito absoluto, seguro. Vamos, es que el fracaso te está llamando a la puerta. Total. Yo tengo dos pantallas, ahora me he limitado a dos, antes tenía tres. Estoy viendo una cosa en un sitio, otra cosa en el otro y actuando consecuentemente con una tercera. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y no me pierdo. Tú eres un maestro de orquesta, Mariano. Tú tienes por necesidad, tienes que llevar dos pantallas... Malabarista, malabarista. Tenía que... mantengo en el aire 200 bolas que soplando. Muy bien, muy bien. No, pero no, pero no, no. Estamos con las ganas de seguir porque quedan, pues eso, hemos dicho dos o siete tips todavía pendientes de... Estoy completamente de acuerdo contigo, pero... No, pero yo creo que es muy importante el tema de las redes sociales, pero también es verdad lo que tú estás diciendo. Saber organizarse con ellas, porque si no te acaban comiendo. ¿Cuántas veces has estado, perdona, cuántas veces has estado en una reunión con alguien? No, es que estoy contestando al Facebook, digo, ¿qué coño en Facebook? O sea, pero ¿estamos trabajando o qué estamos haciendo? Es que no tiene sentido, la gente no tiene el sentido de la oportunidad, el momento y no es nada que estés achacando a nadie, sino es que es simplemente decir, ¿cómo vas a ser capaz de darte tiempo a tus cosas y de organizar tu tiempo si cuando estás haciendo algo no lo estás haciendo, porque estás haciendo otra cosa? Entonces, ¿no? Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Quedan siete pendientes. Volveremos a contraatacar la semana que viene, si Dios quiere. Y oye, que te cuides y tengas una estupenda Semana Santa. Vamos allá. Y una estupenda Semana de Pascua, que como tú bien me contabas, a mí se me había olvidado. La semana próxima en Valencia, en Levante en general, también es festivo. Sí, sí. Y vais a disfrutar. Los niños, sobre todo los niños en los colegios. O sea, a nivel laboral es laborable, es una semana de trabajo normal, pero los niños sí que están sin colegio. O sea, que estendemos por casa toda la semana. O sea, que un verdadero lío por conseguir que todo funcione esa semana en casa. Más conciliación familiar. Más temas de conciliación familiar. Facilidad es así. Cuídense, señores, cuídense, señoras. Chaval, que un abrazo muy fuerte y que saludos a la familia. Hasta la semana que viene. Cuídense y gracias por haber estado ahí y gracias por estos 50 programas. Chao. Volvemos en tres minutos. Go sin golf radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.